Y desde luego el mejor sistema político es la democracia. Pero, sin duda, muchos de los problemas de México, sobre todo el principal problema, la corrupción se pudo afianzar en el gobierno, pudo echar raíces en el gobierno, por la falta de democracia. Cuando hay democracia, nadie puede sentirse absoluto, en ningún nivel de la escala. La democracia es equilibrios, es competencia. La democracia obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas. Porque, si no, en la elección futura sale ese partido y entra otro. Es competencia. Y eso es bueno. Anteriormente, en México y durante mucho tiempo, bueno, siglos, era el predominio de un grupo, de un partido, y no había democracia. Había imposiciones. Nada de simulación. ¿Cuántos fraudes? En la historia. Elecciones sin fraude, muy pocas. La de Madero. Después, muchas imposiciones. En los últimos tiempos, fraude en el 88, 94, 2000, 2006, 2002, y ya, ahí se acabó. Y ya no tiene por qué. Por ejemplo, una de las traiciones a la democracia más lamentable, es que después de muchos años de dominio de un solo partido, con el esfuerzo de muchos mexicanos, se consigue sacar, así se decía, de los pinos al PRI. Y llega Fox, el que llegó con la bandera del cambio democrático, propicia el fraude. Afortunadamente, ya la última elección fue distinta y por eso nosotros no vamos a fallarle al pueblo y tiene que quedar como herencia, como legado, que haya democracia. Y ahora vienen las elecciones, van a haber elecciones de gobernador en 15 estados y todos tenemos que ayudar, ser guardianes, para que se respete el voto de los ciudadanos, que las elecciones sean limpias y sean libres, y denunciar fraudes.